Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Alexander y estamos de vuelta aquí y aquí y hoy les voy a... y hoy es un top 5 las mejores seeds para vuestro minecraft yo me las voy a instalar con esta aplicación, pero a ustedes les voy a dejar en la descripción todas las 5 seeds para que las copien y ya. La primera, yo las he elegido, la primera está en estructuras, esperad, esta es la primera, tu punto de spawn point es en este árbol y cuando te vas adelante y hay un templo del desierto, pero eso no es lo único impresionante dejad ponerme en creativo pero no les digo así porque en la descripción las tenéis todas porque se las copien y hay un templo del desierto pero no es, no, y vean, vamos a ver que tiene What? Ah, creí que está bonito vamos a tomar una sucia nocturna me la voy a tirar para que sea más rápido y aquí en los cofres cuidado con la placa de presión hay un libro con filo 2 y empuje que viene muy bien, una esmeralda una manzanita de oro y una montura para caballos y por último aquí empalamiento y perforación y otra manzana dorada y como habéis visto no era todo porque había una idea aquí y también tenemos una de estas como se llamen para explorarla para explorarla, conseguir maderita y todas estas cosas y también hay un océano que podemos explorar encontrar muchas cositas y esta es una aldea gigante y ya 100% recomendada en la descripción la primera sí, ha sido la primera, la menos impresionante la menos impresionante de todas porque solo tenía un templo del desierto, una aldea y ya está pero mucho porque hay filo 2 y empuje que viene muy bien para una espada y esmeraldas, tres esmeraldas y un libro con empalar y perforación y ya, pero bueno vamos, esta es la siguiente sí, no sé por qué la ha puesto de segunda porque está muy chetada en serio, está muy chetada muy chetada muy chetada esta es la segunda también la descripción todas las siglas las dejo en la descripción todas, pero todas, pero todas, pero todas ya, ya espera que te cargue el mundo listo ya, ya, va a haber seis danse en una y en otra no, vale no, es más fácil irse aquí y aquí y hacer así listo y aquí es como un pirata ya aquí hay una equis y hay diferentes idiomas por estas por ejemplo, si nos vamos por aquí, por este caminito, sigamos aquí, ¿qué pasó? aquí, ¿qué pasó? muy lago os encontráis un desierto qué largo camino no vámonos por el otro lado, por acá vámonos por acá por acá hay... yo no lo he revisado, así que no sé qué hay no sé ni qué hay muy lago aquí hay muy lago aquí hay una jungla por ejemplo hay una jungla ah no, no, siguiendo por aquí encontramos uno de estos biomas estos que el césped está como así muerto así y ya vámonos por este lado mi paso ah no, esa es una océano normal no es ninguna equis a ver y si nos vamos por aquí hay... creo que una pradera porque había un dibujito aquí puedes conseguir piedra y aquí hay una... aquí hay... aquí hay una... rabín no, no es una rabín creía que era una rabín un rabín un rabín mmm por aquí hay un sitio muy lag por aquí hay un océano que puedes explorarlo y ahora vámonos... y vámonos tiktok, tiktok, tiktok y recordad también tienes que seguirme en tiktok por aquí había ido ¿no? por aquí ¿no? por aquí ¿no? por aquí había ido sí o no ustedes vais a investigar la otra equis así que 100% recomiendanla en la descripción en el segundo en el segundo ya chicos una vez entrando a esta semilla esperadme esta es la número 3 también se la dejo en la descripción toda se la voy a dejar en la descripción no tengo que repetirlo no sois sordos ni doris ¿y cuándo te vas a instalar mundo? hoy o mañana ya aquí hay cuatro biomas juntos sí aquí hay hay una pradera uno de estos biomas estos estos no los puedo todos yo no sé una mesa una mesa que es muy buena porque la mesa es casi imposible de encontrar y ya sabéis que este es el lugar que más oro hay y aquí podéis craftear los los muchas manzanas de oro y todo eso y maisha se supone que había cuatro biomas pero hay tres cien por ciento recomendada y vamos a la tercera a la cuarta esta solo parece que es una aldea pero no es una simple aldea ¿por qué me mandan siempre anuncios? mejor me pongo en modo violón o qué si no que esta si esta es una pila de piedra enorme esta hay en esta hay flotando una pila de piedra literal si esto es un bug la herreria aparte la herreria aparte la herreria aparte y aquí hay y chicos si queréis entrar a la herreria mejor hagáos un pico de madera porque es imposible de entrar porque esta muy hundida aquí el herrero está tapado y no puede salir no puede salir si puede pero tendría que morir para salir no puede no puede salir y aquí hay un cofre con todo el equipamiento de hierro no todo el equipamiento no todo el equipamiento exceptuando una pechera porque aquí porque ya tienes un full ya no exceptuando la pechera y y todo eso y aquí aparte frente a la aldea hay que ha pasado está el pozo ya sé que el pozo es el típico de la aldea pero está en una mina pero está en una mina esto es muy poco probable hay un pozo dentro de una mina y aquí pueden explorar totalmente la mina aquí ya hay un poco de carbón ya pueden fundir un poco de iron un desierto por explorar un desierto por explorar comida que se pueden llevar y otras minas y muchas cosas ahora vamos a la última mascheta si si al fin shaders pero no no es una simple aldea no está un pozo a la mina como hay en no hay un pozo a la mina es una aldea normal y corriente que te puedes chetar porque que hay una herrería antes de todo vamos a ver que hay en la herrería te quitaron la puerta señal unas botas de hierro más iron si te puedes hacer cositas pero eso no es todo hay otra aldea pero eso no es lo importante que si nos vamos al punto de spam que creo que era aquí hay un stronghold si picamos abajo del punto de spam hay un maldito stronghold si y aquí el aquí abajo de esta aldea hay un stronghold y te puede y si te vas para acá adelante ah puedes chetarte porque hay cosas porque hay cosas muchas cosas para chetarte pueden haber cofres ocultos puedes activar el portal al final tienes que tener el keeping inventory aquí porque si no sabes el no sabes si no sabes hacer un portal real netter esta es tu seed favorita porque esta es especial porque porque puedes irte chetarte hacer el keeping inventory y morir acabar hacia abajo y ya ya esta un stronghold pero vamos a buscar el portal para que veamos cuantos ojos tiene pero solo a mi en la foto solo me sabía que que estaba bajo el elitonco y no no me sabía si el portal estaba activado ni nada por investigar vamos a ver el portal porque hay una probabilidad bajísima y miren si no sabéis bajar por una mina hay que entrar les ha gustado como un poema así como un poema así si no sabéis bajar a una mina tenéis que entrar les ha gustado aquí tiquito aquí tiquito pero donde esta el portal donde esta el portal no también puedes ponerte en el modo espectador si estas en pc puedes ponerte en el modo espectador y bajar porque a mi no me compro tanto pero si me compro tanto si pero no dejar buscar el portal creo que por aquí esta porque siempre he bajado aquí no esta aquí uy le pismita uy le pisma uy uy tengo que uy le pisma chicos he oido al episma ahí creo que esta el portal porque ay si oigo a lava oigo lava oigo lava oigo lava esta aqui oigo oigo a lava chicos es que por que andar sin una mano es el es horrible eres el centro de atención si pero 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 es horrible no puedes jugar Minecraft si estas en si estas en pc mucho peor porque porque tienes que presionar una tecla primero y despues la otra es que por que no hay modo espectador en en Minecraft pocket edition o bedrock si 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 podéis enviarme un nado mod del modo espectador en Minecraft o sin clip me vendia genial y si 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 espere por aqui hay el pisa o pero abajo o yo estoy flipando no es que no puedes si si tienes un un yeso en la mano este juego no es para ti solo puedes perdidas es que no se sera tan bobo no se puede hola chicos vengo de la muerte porque nunca trae el portal y aqui el portal esta con un ojo quiere decir necesitais 11 ojos y aqui ya podeis ir a matar al dragón y todo eso ya chicos espero que les haya gustado un montonazo estas seals como siempre estan en la descripcion que sabes como entrar en una descripcion no? no se entra no se entra presionas una flechita y ya esta y ya esta y ya espero que les haya gustado un montonazo mira mira hay un nuevo color que hace suelito 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 y ya pueden irse a matar al dragón y ya con las ideas de la descripcion ya